¿Qué es la quita de medicamentos que están sufriendo los beneficiarios del PAMI? Tiene el nacimiento esta iniciativa justamente por la queja de muchos beneficiarios que nos comentaban que a pesar de que se han quejado en el PAMI, no les están otorgando los medicamentos al 100% como los tenían, que se les ha hecho esta quita en algunos casos porcentaje y en otros casos directamente la cobertura total del medicamento. No están teniendo en cuenta lo que es el costo de vida actual, le están sacando la cobertura a aquellos que tienen un ingreso mayor a una vez y medio mínimo, o sea que es poco más de 9.000 pesos, quitándoles un derecho, que es el derecho de acceso a la salud, y que encima después el jubilado tenga que ir a demostrar que él no puede pagar y mientras tanto además se queda sin la medicación. Hoy se han acercado muchos que no habían alcanzado a escuchar muy bien qué era la documentación que tenían que traer y demás, pero bueno, para que quede claro vamos a seguir atendiendo durante de aquí a un mes para hacer, como decía, un reclamo colectivo y a la vez, bueno, nosotros vamos a acompañar a aquellos jubilados y pensionados que quieran hacer el reclamo en la superintendencia de servicios de salud. Tienen que traer el DNI y una fotocopia, el carnet de afiliado con una fotocopia, en lo posible siempre con fotocopia, si no tienen para fotocopiar, bueno, nosotros hacemos acá también la fotocopia, y traer el recibo de haberes y un detalle de la medicación que es la que le han suprimido. Por otro lado, de paso aprovecho para avisar que para aquellos afiliados de los distritos no se hagan el viaje hasta acá, hasta el municipio, porque vamos a estar nosotros en las delegaciones haciéndolo. Así que vamos a, en cuanto tengamos terminado el cronograma en los distritos, lo vamos a dar a conocer en los medios para que puedan saber qué día les tocaría en el distrito correspondiente. En principio, en mi oficina del Consejo Deliberante, de 9 a 12, como el Consejo funciona en el primer piso, hemos instalado, hemos habilitado un espacio en el hall de la municipalidad para hacer la recepción de estos reclamos y para el llenado de estas solicitudes. El protagonista principal sos vos.